hola qué tal amigos cómo han estado espero que muy bien hace un par de días compré una laptop elicbook 8470p es la que están viendo en sus pantallas en estos momentos es una laptop que encontré sumamente económica vía mercado libre así que no me pude resistir y la compré esta laptop está acompañada de un procesador core i5 de tercera generación 4 gigas de ram y un disco duro de 500 gigas lo que no me ha gustado es precisamente lo último que viene con un disco duro convencional ya de los antiguos no vienen con un ssd así que lo que me propuesto es cambiarle tanto el disco duro por un ssd y el sistema operativo ahí está el ssd kingston el modelo que he encontrado es el más económico el a400 de kingston el cual está sumamente económico y también les mostré en un vídeo anterior cuáles serán los costos y algunos otros productos que encontré ahí están viendo la falla que tiene el disco duro que tiene colocado en estos momentos no es tanto la falla porque el disco se encuentra en buen estado pero es un disco duro que ya presenta números de encendidos y horas de trabajo así que no me han dado con un disco duro nuevo aunque para eso no tengo ningún inconveniente como ya le voy a cambiar por un ssd no hay problema este disco lo voy a utilizar ya para almacenamiento y ahora voy a proceder a la descarga del sistema operativo windows 10 desde la página web oficial de windows voy a descargar el sistema operativo el cual es totalmente gratuito así que no hay ningún problema para realizar esto es sumamente fácil se descarga el sistema operativo y se pasa a una usb para boot e instalar el sistema operativo en nuestra laptop ya en otro vídeo les he mostrado cómo realizar esto tanto como descargar el sistema como transferirlo a una usb así que ustedes saben también el proceso si no lo saben les estaré dejando los links de esos vídeos en la descripción de este vídeo vemos que ahí estoy descargando el sistema operativo esto es bastante sencillo no hay ninguna complicación en este proceso ahí está mi usb en la cual voy a almacenar el sistema operativo lo que quiero es que la laptop tenga un tiempo más de vida y vaya un poco más fluido que sé que lo voy a lograr con windows 10 y con ssd ahí vemos que estoy en pleno cambio de disco duro ahí voy a retirar el disco duro antiguo para colocar la unidad de estado sólido de kingston vemos que retirar el disco duro en este tipo de laptop es sumamente fácil tan sólo tiene una tapa y luego se quita también la tapa del disco duro que es sumamente sencillo de retirar vemos que viene su protección del disco duro que es común una pequeña planchita de metal se retiran algunos tornillos y fácil y rápido usar el disco duro no hay ninguna complicación y si lo hubiese pueden buscar en youtube el modelo de su de su laptop y ahí alguien habrá hecho un tutorial de cómo retirarlo en mi caso fue bastante sencillo les vuelvo a repetir ahí ven que ya retiré el disco duro antiguo para colocar la nueva unidad de estado sólido ahí está ahí estoy colocando el ssd de kingston también es sumamente sencillo colocarlo tan sólo tenemos que engancharlo y luego atornillarlo bien seguro para que no se mueva aunque el ssd no tiene partes mecánicas partes móviles así que por ese lado no hay ningún inconveniente luego uno se asegura de que todo esté correctamente que no haya nada flojo y listo podemos volver a trabajar con nuestro equipo con nuestra laptop en este caso ahí ven que estoy colocando la tapa de abajo de la laptop y listo ahí ven que ya tengo un equipo total y mente trabajando con windows 10 instale el windows 10 ven que esta laptop a pesar de ser refabricada todo trabaja a la perfección ahí estoy arrancando con el sistema operativo nuevo que le he instalado arranca bastante rápido e incluso el lector de huellas lo van a ver que trabaja a la perfección todo está muy bien en esta laptop ahí voy a ingresar con la huella ahí ven que me está pidiendo la huella y tan sólo paso el dedo por el lector y automáticamente windows lo reconoce y de esta forma acaba el proceso de actualización de un disco duro por una unidad de estado sólido actualmente las unidades de estado sólido las ssd están sumamente económicas por lo menos esta unidad de 120 gigas lo he encontrado a menos de 100 soles sumamente económico así que ya no es pretexto de que están muy caras ya no ahora las podemos renovar por estas unidades que le dan más vida más velocidad a los equipos así que esta ha sido mi experiencia un poco cambiando un disco duro por un ssd he renovado un poco la vida de esta laptop aunque me falta cambiar también la memoria ram de 4 agregarle unas 4 gigas más para que sean 8 y así vaya más fluido este equipo bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo que les haya servido si es así no duden en dejar su like dejar su comentario y suscribirse y activar la campanita por mi parte esto ha sido todo me despido y nos vemos en el próximo vídeo nos vemos cuídense